Bien, pues vamos a empezar un poquito con el final. Ya sabemos por qué Kotlin es importante y vamos a ver un poquito cómo va a influenciarse en Android. La historia de Android, pues bueno, yo creo que la conoce ya todo el mundo, simplemente que Android fue creado por una empresa que se llama Android Inc, que Google la compró, que una vez que la compró, realizó los cambios que consideró, la publicó, y que, como os contaba antes, dentro de todos los móviles Android hay una pequeña máquina virtual. Al principio se llamaba Dalvik, que esa máquina virtual, bueno, pues estaba ahí, estaba bien, al final acaba, para el tiempo que tuvieron, pues estaba decente, pero sí que adolecía de ciertos problemas. Entonces, en cierto, hace ya unos años, se sustituyó Dalvik por una nueva máquina virtual que es bastante más eficiente y funciona mejor. Bien, entonces, ¿qué es lo que, para nosotros, cómo nos afecta como programadores Kotlin? Bueno, pues realmente, relativamente poco, ¿vale? Como nuestro código, al final se ejecuta en las máquinas virtuales sin que nosotros tengamos que hacer nada en especial por hacerlo, hasta aquí es simplemente que sepamos qué pasa, ¿vale? Cosas que nos pueden afectar un poquito, pues que, como programadores, en la máquina virtual, si una de estas máquinas virtual tuviera algún tipo de defecto o utilizará mal ciertos recursos, pues deberíamos estar al tanto para no utilizar ese recurso que no funciona muy bien. Por ejemplo, con Dalvik hay unos tipos que se llaman los enumerados, Dalvik los gestionaba muy mal, entonces, ¿vale? Teníamos ahí una opción de programación que se llama utilizar enumerados, pero como la máquina Dalvik no funcionaba muy bien con ellos, pues era mejor no usarlos. Ahora mismo, ya que estamos en la nueva máquina virtual, pues en principio los podemos utilizar tranquilamente y tampoco hay ninguna, digamos, carencia especialmente fuerte en esta máquina virtual. Entonces, podemos utilizarla tranquilamente, no hay ninguna restricción específica, pero siempre es bueno estar echando un ojo a las nuevas noticias que puedan ir apareciendo. ¿Con qué nos vamos a encontrar también? Pues que de Android tenemos muchas versiones muy distintas. Esta es cuando nos metamos o cuando os decidís a meteros en la programación para móviles y queréis meteros con ello. Este tipo de versiones, que haya toda esta amalgama de versiones, como podéis ver, este es el porcentaje de personas que utilizan al menos esta versión, ¿vale? O sea, el 99,8% de las personas tienen una versión de Android igual o superior a Android 4.2, ¿vale? Porque si miramos aquí, solamente el 24,3% tiene la última versión, si cogemos las dos últimas sería el 50%, ¿vale? Bueno, pues este tipo de que hay un montón de versiones y tal, cuando, vamos, si os dedicáis a la programación en Android va a ser muy importante, va a ser algo que tenéis que tener en cuenta, pero si solamente os estáis centrando en la programación Kotlin, como nos vamos a centrar en este curso, que haya tantas versiones o no, no nos va a afectar en principio, ¿vale? Entonces, no nos vamos a encontrar con esas limitaciones. Un poco de las características que si al final te decides hacer la programación para móviles que te vas a encontrar, pues que hay muchos dispositivos móviles de tamaños muy distintos y demás, por lo que vas a tener que tener cuidado con eso, que hay mucha fragmentación de las versiones, como os decía, y que los fabricantes personalizan mucho los móviles, ¿vale? Y eso te va a influir mucho a la hora de programar. Aparte de que, de los Forks, que ya hablábamos, que como Huawei, pues que te crea un sistema operativo que se parece mucho a Android, pero es un poco distinto, y en cuanto empiezan a tocar, pues al cabo de poquito tiempo ya las diferencias son notables y las cosas no funcionan tan sencillas unas de otras. ¿Qué es lo bueno de todo esto para nosotros y al nivel de este curso? Que todas estas implicaciones o todas estas características que nos aparecen aquí apenas van a tener impacto alguno en los programas que vamos a hacer o en el lenguaje básico que vamos a ir aprendiendo. Entonces, si continuáis con la programación en Android, sí que vais a tener que tener todo esto en cuenta. Si nos mantenemos simplemente en Kotlin puro, podemos darlo por poco importante. Y con esto habríamos terminado el tema de introducción a las aplicaciones móviles y podríamos continuar con el siguiente parte del curso. Ella sería la programación en Kotlin, propiamente dicha, viendo código como tal. Gracias. Gracias.